La mayoría de las personas que son grandes streamers son introvertidos, o sea, son muy introvertidos, y eso es justamente lo que va a hacer que cuando estén muy cerca de otras personas, se sientan como, ¡ay, gente! ¡Ay, gente! Yo ciego, pero es que es el único horario que tengo esta semana, ahora siendo muy ocupado. Oigan, este video me lo mandaron varias personas, varios amigos gamers, me dijeron, Adrián, ¿cómo es que no has reaccionado a este video de Ari Gameplays? Y yo, ok, voy a investigar quién es Ari Gameplays porque parece que es una mujer sumamente famosa, creo que de las más importantes latinoamericanas en Twitch, es una de las más grandes... ¿Twitcheras? ¿Streamers? No sé cómo llamarlo. Y más o menos me estuvieron explicando, y mis respetos, una mujer que ha hecho un gran trabajo, una mujer que entró en el mundo gaming, ¿sabes? Y el mundo gaming era un mundo como... como... muy masculino. Y no es que esté mal, obviamente, ¿no? ¡Qué bueno que haya más mujeres en el mundo gaming porque al final los videojuegos han demostrado siempre tener muchas más ventajas que desventajas! Entonces, qué bueno que todo mundo pueda disfrutarlo, ¿sabes? Que todo mundo pueda disfrutarlo, que todo mundo pueda divertirse con los videojuegos, sacar el provecho de los videojuegos. Y si hoy, pues las personas ven videojuegos, ven gente jugando videojuegos, pues qué bien que cualquier persona pueda entrar en este mundo. Ahora, a mí me preguntaban, ¿no? Porque pues ya, cuarentones todos en mi grupo social, me dicen, y bueno, ¿y por qué ven... por qué ven videojuegos? O sea, ¿por qué ven gente jugando videojuegos? Y creo que la mejor respuesta que tengo es, ¿por qué vemos fútbol, no? O ¿por qué vemos la NFL? O... pues al final no estamos jugando, y es lo mismo. En donde sí no estoy nada de acuerdo es cuando veo que los papás ponen a sus hijos a ver niños jugando con juguetes. Y es donde digo, si mejor le compran los juguetes, como... como por qué el niño va a estar viendo cómo juegan otros niños. Ahí sí necesitas la interacción. En los videojuegos, yo me declaro completamente un neófito, soy malísimo en los videojuegos. Y pues ahí les tengo una noticia muy, muy importante. Mi hija me pide, oye papi, quiero yo también empezar a hacer streaming. Y pues como este papá streamer dice, tengo que hacer que mis hijos puedan cumplir con todos sus sueños, que a ver si les gusta o no, pues ya le abrí su cuenta de Twitch. Ya le abrí su cuenta de Twitch, en donde vamos a jugar Mario Kart. Ya hasta compré todas las cosas para poder conectar el Moodle, Nintendo Switch, el Twitch. O sea, me confundo con las palabras. Entonces, pues ahí voy a estar haciendo algunos en vivos con mi hija, y a veces con mi hijo, para estar jugando Mario Kart. Me van a ver encabronarme, hijos. No sé si es tan buena idea que yo esté haciendo eso. Me van a ver enojarme. Me van a ver enojarme mucho. Porque no soy buen perdedor, honestamente. No es lo mío eso de estar jugando. O tal vez debería dejar que mi hija también gane de vez en cuando. No sé. No sé. Vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, yo no he visto este video. Solo sé que fue acosada. Es todo lo que me dijeron. Entonces estamos reaccionando en vivo. Recuerda que para que este canal tenga muchas, muchas personas y que más personas puedan conocer sobre conductas no verbales, sobre... Ya estamos hablando mucho de cosas sociales, ¿no? Estamos hablando como de crítica social. También es muy padre. Es importante que compartas. Importante que pongas el botón de compartir. Importante que pongas los likes. Yo sé que suena muy tonto. Yo sé que suena muy tonto. Pero pon el botón de like. No te quita nada. Y a mí me ayuda muchísimo. Por favor. Y si quieres donar dinero, solamente puedes ir a través de TikTok y de YouTube. Cada regalito que mandes va para algo que se llama Salud Mental con Causa. Muchísimas gracias, Mauro. Y esto va a fundaciones. Es dinero que damos a fundaciones. Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo cada donativo que hacen. Y pues bueno, vamos a empezar a jugar. Aquí pone una pregunta muy buena. Aquí dice, ¿qué edad pueden jugar videojuegos los niños? Desde que tengan la capacidad de agarrar el control y entender cómo funciona. Mi hijo tiene cuatro años y ya empezó a jugar videojuegos. Obviamente, juegos que estén aptos a su edad. O sea, las que son de E, que significa Everyone. Son videojuegos que pueden funcionar. Antes de esto, no lo recomendaría porque además se aburren. O sea, mi hijo de cuatro años se sigue aburriendo. Pero le gusta mucho. Y mi hija de 11 a casi 12 años, obviamente le encantan los videojuegos. Igual que a su papá de 40. Se ve ridículo, pero no me importa. Entonces, bueno, esta es Ari Gameplays. Para que la conozcan, aquí vamos a empezar. Y bueno, esta es la reacción que tenemos de ella. Vale. Está súper incómodo que platique algo serio. Tengo que poner estas madres, pero supongo que entienden el por qué, ¿verdad? Música Shield de fondo. ¿Qué puedo poner de Shield? Ok, aquí le están pidiendo que ella habla de algo muy incómodo, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo sus reacciones. Ahorita está haciendo algo que se llama deflexión. Está poniendo música chill, como poniendo el ambiente para hablar de algo feo. Pero ve la tensión que hay en el labio superior. Ya empezamos a tener tensión en el labio superior. Recuerden que esto no es un análisis de la personalidad de nadie. Es solamente hablar de la comunicación no verbal, ¿ok? Vean, aquí ya empezamos con algunos factores bien importantes de la comunicación no verbal. Claudia, muchísimas gracias por esos cinco dólares que estás donando. Checa, agarrarse así los labios es para hacer esto. Es para cerrar la boca, no hables, cierra la boca. El cuerpo, por eso me encanta la comunicación del cuerpo. Porque, ah, ¿sabes? Te dice todo. Te dice todo. Te dice antes de que hable la persona lo que va a pasar. Y eso es bellísimo, es maravilloso. Te da mucha información que posiblemente no encuentres en otros lugares, ¿sabes? Bueno, por otra parte, tenemos en Ari cómo se va hacia atrás, ¿no? Esconde el pecho. Hacer esto es esconder el pecho. Porque al final, en la mujer, los pechos son una parte sensible. Son la única parte externa de su... Bueno, no es la parte externa. Es que tampoco es un órgano sexual. Me caga decir que los pechos son órganos sexuales porque no lo son. Son a más pechos. Pero son muy sensibles. Es mucho más sencillo decirlo así. Es una zona muy sensible de la mujer y entonces normalmente se esconde. Y esto lo vas a ver mucho cuando están caminando en la calle. Si tienen que pasar cercano de alguien, si la mujer quita el cuerpo, o sea, quita los pechos, esa persona le incomodó. Si la persona no quita los pechos, ¿no? Más bien como que pone el trasero, pues no le incomodó para nada la otra persona. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, sigamos viendo Ari. Yo que estoy aquí hablando. Que me emociona mucho la comunicación global, perdón. Ok, vean, otra vez. Esta cierra y cierra el labio como de no digas cosas. Sigue cerrada y sigue hacia adentro su cuerpo, como alejada de la cámara. Lofi. Ok. Ponerse en esta posición de mirada hacia abajo y, bueno, cabeza hacia abajo y mirada hacia arriba es una manera de verse más infantil, una manera de infantilizarse. Lo que nos puede decir que, no sé, pero nos puede hablar de que posiblemente o va a regresar a un momento en su vida donde sufrió algún tipo de acoso o fue hace algún tiempo donde todavía ella no se sentía tan mujer como es hoy. No significa que sea infantil, ¿ok? Significa que está regresando en el tiempo. Nada más para ambientar y que no esté esto tan mudo. Eh, a ver. Ok, vieron. Es que justo lo único que no me gusta dentro del Facebook es que no tengo estos controles que tienes en YouTube donde puedes ir bajando padrísimo la velocidad y todo y lo puedes ir viendo cuadro por cuadro. Entonces voy a necesitar que realmente pongan mucha atención a lo que hace aquí. Vean los labios, por favor. Vean cómo tensan los labios ahorita. Para ambientar y que no esté esto tan, tan mudo. Ok, aquí. Jala aire con la boca. Eh, a ver. Y aprieta los labios. Aprieta fuertemente los labios. Esto es justamente las reacciones que quería que vieran. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diciendo como, ¿te asegura que quieres hablar de esto? ¿Te asegura, Ari? ¿Te conviene? Erra. Ok. No sé si vieron la mirada hacia arriba. Este es el segundo 35. Ahí está. A ver. Ahí está. Híjole, es que es más complicado con Facebook que video, pero bueno, vamos viendo poco a poco. Vea, por favor, la mirada que tiene hacia arriba. Esto está recordando algo y la tensión que tienen los labios nos está hablando justamente como es un tema bien doloroso para ella. Porque incluso se aleja la mirada de la cámara como una manera de decir, esto me avergüenza. Es que es complicado, o sea, porque siento que es algo que ya no me había pasado. Ahí está. Hace tiempo. Si ves, baja la mirada, habla de mucha vergüenza, los brazos se cierran cubriendo los genitales. Entonces también nos está ayudando a entender que es un tema bien, bien complicado. Está en YouTube el video, Doc. Ay, yo ya lo estoy viendo en Facebook. ¿Ven por qué los amos a la mandanas? Ese es el que más me mandaron. Pero bueno, sigamos. Pero es que no, o sea, no sé cómo platicarlo para que no se saque de contexto y que la gente como que no lo malentienda. Como que eso me tiene preocupada, el tener cuidado con mis palabras. Yo me tengo que tener cuidado. Esto que va a hacer, va a rascarse cinco veces en la cabeza. Normalmente nos habla de, siempre, todas las personas cuando se empiezan a poner muy nerviosos, hacemos esto y rascamos un, dos, tres, cuatro, cinco. Es una manera como de proteger el cuello con el brazo. Proteges tu cuello. Pero también es una manera de decir, estoy muy preocupado. Y por desgracia, pues sí, es una mujer que tiene millones de seguidores. Obviamente tiene miles de haters. Y entonces cualquier cosita que diga va a sacarse de contexto. Con mis palabras, pero siento que con lo que digo ahorita es todavía más. Y más porque sé que esto puede llegar al lado de los hombres culeros en TikTok y me van a panderear de palabras mamonas y así, pero bueno. Vean cómo le da mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Sigue alejando la mirada, sigue cerrando el cuerpo. O sea, sabes, qué triste, qué triste que todavía seguimos en esta sociedad en donde por algo que va a contar una mujer, lo primero que dice es van a llegar muchos hombres a pandearme, ¿no? A joderme, a estar acosando. Sí, porque por desgracia nos falta muchísima educación emocional, sobre todo a los hombres, sobre todo a los hombres. No son la gran mayoría, eso es una realidad, no son la gran mayoría, pero madres, los que sí joden, joden con mucha presión. Y eso es algo que pues sí, para una mujer que tiene millones de seguidores, es muy molesto, es molesto al final. O sea, tenemos que entender que nadie la pasa bien con ese tipo de comentarios. Hoy, hoy, ¿sí no sé si empezar con lo de hoy o empezar con lo de antes? ¿Es lo que les digo? Por eso entró en este estado como de bajar la mirada, subirla, ¿sabes? Como de muy chiquita, ¿sabes? Como de muy chiquita. Y además, hoy también le pasó algo, entonces dices, vamos a matar a los pájaros un tiro, ¿no? ¿Esto qué hace con la boca? Es como masticar la idea. Es una manera de, está analizando y está justamente viendo hacia, no sé si sale a la izquierda, pero esta parte de mirar hacia arriba normalmente es recordar algo visualmente. Vale, empiezo con lo de hoy, pero luego ponernos contexto con lo de antes y el por qué me siento así hoy. Para los que quieren ver ahorita como que un stream más prendido y eso, se los prometo que más al rato estaré más prendida, pero ahorita acabo de empezar. Ok, aquí ya estamos viendo muchas cosas de ansiedad. Empezó a hablar mucho más rápido, empezó a tocarse el cabello, está marcando que empieza a haber mucho más ansiedad. Directo y como que solo tengo ganas de platicar. Así que si quieren escucharme, bienvenidos. Si no, pues, ni modo, nos vemos otro día. Hoy que fui a desayunar con nubia, es que no quiero llorar, pero es que soy bien sensible. Vean lo incómoda que se siente por tener emociones. Y esto es algo que deberíamos de ya eliminar en la sociedad. Nadie debería de sentirse incómodo por sentir. Nadie. Sentir es natural, no se puede evitar. No te hace más valiente, no te hace más masculino, no te hace más femenino, no mostrar tus emociones. Te hace un pedazo de idiota no mostrar tus emociones. Porque emoción que no estás mostrando, es emoción que se va a guardar y te va a generar algún tipo de enfermedad. Está completamente demostrado. Ya hay evidencia científica. Hay toda una corriente de la medicina que se llama neuropsicoinmunología. Un nombre gigantesco, pero está hermoso. O NPI. Que justamente habla de esto, de cómo las emociones sí alteran tu estado físico. Entonces, bueno, vean, es tanto lo que no quiere llorar que hasta quitó la mirada completamente. O sea, no es nada más quitó la mirada, es todo el cuerpo se hizo de lado como un... Me quiero ir. Hoy que fue a soñar con nubia, pues estaba comiendo y me tomé muchas fotitos que en verdad no me molesta. O sea, ni siquiera me molestó el hecho de que me pararon aunque estaba comiendo para yo tomármelas. Yo siempre he sido muy abierta. Vean lo ansiosa que se siente. Vean lo ansiosa. Está diciendo que no con la cabeza, está moviéndose, está como muy agitada, hablando muy, muy rápido. ¿Sabes? Esto es... Sí, sí me tomo fotos con ustedes, no pasa nada. Y estoy comiendo, está bien, me aguanto, ¿no? Pues para eso soy famosa. También tenemos que tener esa como capacidad de entender de... Oye, pues esta es un influencer, qué padre, ahorita lo veo, ahorita platico con ella o con él. Voy a dejar que coma. Y no es que termine de comer en el postre, pues ya, ¿no? Me acerco. Amablemente me puedo tomar una foto con tú. Ahorita con ustedes soy muy transparente. Me encanta conocerlos. Cuando les noto en verdad las ganas de que ustedes quieren conocerme, yo todavía soy más atenta. O sea, yo sé con la gente que en verdad... Ahorita se está poniendo muy nerviosa y hay mucha ansiedad porque seguramente lo que nos va a contar es algo que le pasó cuando se estuvo tomando las fotos. No lo sé, pero estoy aquí como ya empezando como a sentir, sentir, así como la comunicación no verbal me está diciendo ¿algo viene muy bueno? Digo, para los que estamos analizando la comunicación no verbal, para ella seguramente no. Para ella seguramente fue algo terrible, pero hay que entender, ¿sabes? El cuerpo ya empezó a hablar mucho más. El cuerpo ya te está diciendo lo que va a pasar. Le hace ilusión conocerme en persona y los que me sacan tal vez por redes sociales y me piden la foto. Y de igual manera, sea la persona que sea como me la pidas, yo te voy a intentar dar como que mi mejor versión de mí y tal vez yo puedo tener un día de la mierda, pero siempre voy a darte como mi ¡Ey, hola! ¿Cómo estás? Claro que te doy la foto sin problema porque pues ustedes tampoco como que tienen la culpa de si yo un día no ando al 100. ¡Guau! Vean lo que los influencers sí trabajan algunos, no todos son iguales, hay que ser muy claros, pero con los millones de personas que la siguen a ella, que siempre quiera dar su mejor rostro, es un hecho bien bonito. O sea, honestamente, mis respetos por ella. ¡X! Hoy sí me sentí... Pero ve, aquí mira, ya empezó con las manos. Algo le pasó que le dio coraje, que le dio agresión. Al 100, estaba ahí tomándome fotitos con varias personas y todo. ¿Ven cómo se empieza a acomodar y acomodar y acomodar y acomodar el cabello? Esto es... Siente tanta ansiedad que tiene que regresar a un estado de cuando estaban pequeñita, cuando mamá o papá le agarraban el cabello como para relajarla. Entonces ya es tanta la ansiedad que ya su cuerpo inconscientemente está haciendo esto. Estoy está temblando, ¿qué pedo? Ahí está. ¡Ansiedad! Pura adrenalina y cortisó. ¡Hola ahí! Ok, ¿esto qué hace? Apretar los labios es un símbolo perfecto de no quiero hablar. No quiero decirlo. Ok, eso que acaba de ser el fumar el vape, normalmente lo estamos viendo como una regresión oral para tranquilizarse. Y bueno, pues también la nicotina dentro de los vapes hace que te relajes un poquito más. No recomendable si quieres reducir la ansiedad porque el problema justamente de la nicotina es que te la reduce en ese momento y una vez que se acaban cinco minutos, sí, más o menos cinco minutos, vuelves con mucha más ansiedad. Entonces, si pueden evitar fumar, híjole, les daría muy bien. Estaba ahí tomándome las fotitos, todo, me tomé, no sé, como unas seis, yo creo, y luego me volví a sentar a comer y todo y ya al momento de irme yo estaba en el Valle Sparking que estaba esperando que me trajeran mi camioneta y uno de los grupos al cual yo le había dado foto que era un grupo de hombres, como cinco hombres. Vean toda la vergüenza que siente, está recordando todo y hay muchísima, muchísima vergüenza en ella. Chavitos, unos más grandes y otros más chavos. Y al principio como que me habían tratado bien y ya... Bien, tratado bien, entre comillas. Les había dado la foto bien, se me acerca uno de ellos que se veía más grande y me dice, ¿verdad? ¿Pero una foto? Y yo, claro, sí, no sé qué. Y en eso me haga sachamen, pero de una manera, o sea... Ok, vean, la posición, se llama posición de la tetera, ¿no? Es una posición donde literal este brazo se hace mucho más grande para verse más grande porque está diciendo cómo el tipo la empezó a tocar de una manera violenta. ¿Qué es tocar a una mujer de una manera violenta? Es tocarla sin el consentimiento. Es, ¿quiero una foto contigo? Lo único, único permitido que yo recomiendo siempre es que no pregúntase, ¿puedo tocarte? O sea, ¿puedo abrazarte del hombro? Hombres, no saben lo maravilloso y no saben lo... Una mujer a la que tú le digas ¿puedo tocarte del hombro? ¿Le das la oportunidad de decirte sí o de la oportunidad de decirte que no? Pero se va a sentir halagada del respeto que le tienes y no, no te hace ver menos macho y no te hace ver menos seductor y es más, en los cursos que hay de seducción lo primero que dicen es no toques a las personas porque al final la persona tiene que querer que tú la toques, no al revés. Cuando tú vas a tocar a una mujer y la agarras de la cinturita o de la caderita o del tórax o como queriendo sentir una parte baja del pecho, eso es abuso sexual. Llámalo como quieras, eso es abuso sexual porque de verdad estás dando una terrible forma de acercarte a alguien. ¿Te quieres tomar una foto? Oye, ¿te puedo poner el brazo alrededor? Sí, gracias. Ah, ok. O simplemente salimos con las casas así, ¿sabes? No necesitas más, no se requiere más. Pero bueno, ella pone esta posición como para verse mucho más grande, agarra el micrófono para sentir mucha más seguridad. Tipo, yo entiendo que de repente como que me agarren de aquí. Y vean qué triste lo que está diciendo. Yo entiendo que de pronto me agarren aquí de la cadera. ¿Por qué? Porque las mujeres están diseñadas para ser agarradas. Vean el aprendizaje que ella tiene. Es un aprendizaje que muchas mujeres tienen de déjate agarrar, tienes que besar a la fuerza a tus tíos, a tus primos, ¿sabes? Estas son otras cosas que también de pronto como papás debemos de evitar. Si nuestros hijos o hijas no quieren saludar a alguien de beso o de abrazo, tienen todo el derecho a no hacerlo. ¿Por qué obligas a tus hijos y a tus hijas a darle un beso a alguien? ¿Por qué los obligas a darles un abrazo si no quieren? Si se sienten incómodos, pues porque tiene que ser educado. ¿En qué pinche parte está la educación de dar besos? O sea, eso es una estupidez. Perdón, pero es una estupidez. No tienes que estar dándole besos a nadie. Yo cuando llegó la pandemia me dijeron ya no tienes que acercarte a la gente ni abracen. Yo fui muy feliz. Yo soy medio fóbico para ese tipo de cosas. A mí no me está gustando todo el tiempo estar dando besos y abrazos. A menos que la persona ya la quieras, ¿no? Y hay una emoción, una intimidad con esa persona es una belleza. Pero hacerlo por hacerlo yo creo que hasta se pierde el gusto de saludar a una persona. Pero bueno, imagínate, ¿no? Ella hasta el cuerpo lo hace así, ¿no? De cómo siempre la han tocado y cómo se deja tocar. Una cosa que pues tampoco está bien. A veces me molesta, a veces no. Depende de cómo lo vea también qué edad tengas y así. Pero en verdad... Bueno, sí. Obviamente, si es un menor de edad, este, no sé, de 10, 11 años, este, 9 años, te valen madres. Sus manitas no importan. Pero ya después de los 14, donde está la testosterona, donde ya sabes que las intenciones son distintas, no está tan padre. Este hombre me apretó hacia él, o sea, me agarró como incluso... En cómo su cuerpo habla perfectamente todo lo que le pasó. O sea, la sacó de su centro, ¿ok? Eso es violencia. Eso es violencia y es demostración de poder. Y no, no tiene nada que ver con micromachismos. Tiene que ver con demostración de poder. Yo te quito de tu lugar. Yo soy el macho. Yo soy el hombre. Tú te pones a mi merced. Es sacarla de su centro. Como que me movió hacia él y yo le quité la mano rápido y le hice cara como de no, de no me parecía. ¿Vieron? ¿Cómo se hizo la cara de no? Es como... Es una cara como ¿qué te pasa? Y luego me la volví a poner y me dijo así, así y ya nada más como que me la puse para encima y ya no tuve ni siquiera como que fuerzas de decirle que no. Vean la tristeza que tiene. Tristeza y vergüenza son las dos cosas que siente y no dudo que haya también hasta culpa ¿no? ¿De por qué no hice más? ¿Por qué no hice más? No me parecía si hubiera tal vez andado de un humor más perra y como me hubiera gustado tal vez actuar en ese momento le hubiera dicho que... Ahí está la culpa que les decía. Lo que yo hubiera hecho es culpa. Ahora, ve qué interesante lo que está diciendo. Modo perra. ¿Por qué tienes que tener un modo perra? ¿No puede ser modo me voy a respetar a mí misma? ¿Por qué tenemos que ver a las mujeres como... Ay, si no se dejan estar agasajeando entonces son unas perras. No. Si no se dejan estar agasajeando es simplemente porque no quiere y se acabó. Porque no le gustas, porque no le interesas, porque no eres su tipo, porque es su cuerpo y tiene derecho a hacer con él lo que se le hinche la gana. ¿Sabes? ¿Que no le quería dar la foto? ¿Vieron los hombros? Protegiendo su cuello. Pero es que también luego eso me juega en contra porque la gente es así y a pesar de que me estén haciendo el mal a mí, yo quedo mal. Qué difícil, ¿no? Yo prefiero quedar mal como un pinche mamón que se supo respetar para que después una persona que diga o sea, conocí a Ari y no me quiso ni siquiera dejar una foto y pues Ari podría decir pues no te quise dejar una foto porque eres un cerdo animal que cree que las mujeres son objetos y pues si quieres agarrarte algo agártela. Ya sabe que. Entonces ya, total, le di la foto a pesar de que me volví a agarrar. Bien, otra vez vergüenza, culpa, enojo. Y me quedé malhumorada ya todo el rato. Sí. Vean las manos, las manos aquí puestas cubriendo genitales, moviéndose como de ¿por qué me dejé? ¿por qué me dejé? Mucha culpa, mucho enojo de parte de ella. Oigan, no se les olvide compartir por favor y poner los likes son bien, 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 bien importantes. Yo sé cómo jodo con esto, yo lo sé, pero es muy importante, es muy importante. No saben cómo ayuda a crecer el canal y cómo eso ayuda a que más gente tenga comunicación verbal y tenga aprendizaje y todo eso que es maravilloso. Entonces, muchas gracias a cada persona que ha puesto su like y ha compartido. Y luego estaba con novia ya tipo X, nos fuimos, salimos de compras y sí, y estuve bien un momento hasta que me quedé sola, que eso ya no me pasaba hace rato, que me daba ansiedad por estar sola. Ok, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué de pronto hay, ¿por qué de pronto ella tuvo este, perdón por ese gritito, se me movió toda la pantalla? La ansiedad siempre va a ocurrir por una razón muy importante, supervivencia. Tú tienes un sistema de ansiedad para sobrevivir, para eso sirve. Cuando te quedas solo, dejas de poder controlar el ambiente y entonces ahora sí estás contigo y necesitas el, ok, ¿y ahora cómo controlo el que me estoy sintiendo completamente sucia con lo que me dejé hacer? Me siento culpable porque no puse límites, porque no estaba yo en modo perra, aunque no deberías estar en modo perra, honestamente, deberías estar en modo me amo y me vales madres. Si te gusta o no te gusta. Pero lo que a Ari le está pasando es justamente eso, de pronto se va a nubia y entonces ella se queda con el, ¿qué sabes? El relojito. Ande y ande y ande y ande y jodiéndose y hiciéndose cosas y hubieras hecho esto y hubieras hecho esto y ese pérdida del control, pérdida de la certeza es muy violento en una persona que sufre de ansiedad. Incluso si observas la voz empieza a temblarle, empieza a hablar mucho más rápido, se empieza a incomodar físicamente, o sea, la está pasando muy mal en este momento. Pero es muy raro, o sea, me pasaba hace unos meses. Otra vez el cabello, otra vez empieza con el cabello. Por ejemplo, que cuando Juan estaba trabajando y si yo no estaba en stream me sentía mal, como que no me gustaba la soledad, no me gustaba estar sola. Y a ver, no es, digo, no sé, Nari, no la conozco, en la mayoría de las personas el problema no es el, no es estar solo o sola, es tener que estar con los pensamientos y son pensamientos bien violentos y son pensamientos que si no se trabajan en psicoterapia te pueden arruinar la existencia. Son pensamientos intrusivos, pensamientos que te joden la vida, bien dolorosos. Entonces, sí, claro, no tiene que pasarte un evento como estos para sentir tanta ansiedad. Es simplemente el, si no te has trabajado emocionalmente, si no te conoces, si siempre has sido muy violento o violenta contigo misma, va a pasar esto. estar contigo te va a generar mucha ansiedad porque al final el propio enemigo eres tú. Y siendo que tú eres tu propio enemigo, de verdad es tú, te vas a sufrir. Y estos meses había estado bien. O sea, sentía que hace como un mes, o sea, dos meses tal vez. Me acuerdo mucho del viaje no me acuerdo qué viaje fue exactamente, pero fue de playa que estaba con mis papás, Philly, Sama y así. Y creo como que ese fue uno de los detonantes. Un poquito después para eso, para acá, ya estaba normal. O sea, no me sentía mal si estaba sola y no me causaba ansiedad esta cosa que les voy a platicar ahora. Y hoy me di cuenta que volvió, cosa que no me gusta. Pero hubo un tiempo acá estos meses y eso es lo que no quiero que se malinterprete, pero me ponía muy nerviosa que la gente me pidiera fotos. O sea, cuando la gente se acercaba a mí me daba mucha, mucha ansiedad. Se llama ansiedad social. ¿Ok? La mayoría de las personas que son grandes streamers son introvertidos. O sea, son muy introvertidos. Y eso es justamente lo que va a hacer que cuando estén muy cerca de otras personas se sientan como ¡Ay, gente! Y la pasaba mal. O sea, de ser una persona que en verdad me gusta mucho conocerlos y abrazarlos y todo me daba mucho nervio. O sea, me daba mucho, mucho nervio. Vean las manos. Vean cómo empieza con las manos así. ¿Por qué? Porque es tanta la ansiedad que sienten la adrenalina en los dedos. Eso hace como que se te duerman los dedos y se siente súper incómodo. Creo que se me acercaran y cómo me fueron a tratar y así. Eso es lo que le daba ansiedad. ¿Vieron? No es que se acercara a la gente. Es cómo me van a tratar. Es qué me van a hacer. Qué me van a pedir. Qué me van a tocar. Cómo me van a tocar. Cómo me voy a sentir. ¿Me voy a sentir como respetada? ¿Me voy a sentir con dignidad? ¿O me voy a sentir usada como si fuera yo un objeto? Porque hay de todo. O sea, así como hay gente linda que la otra vez les platiqué que abracé a un niño que fue bien lindo y que me quedé ahí abrazándole un rato y hasta agarrándole el cabellito hay otra gente que neta es muy mierda y luego nos hablan. Vean cómo está con el dedo moviendo y girando su anillo porque es un tema que le duele mucho y por desgracia vuelvo a lo mismo. O sea, no son tantas las personas malas. De verdad, son muy pocas pero impactan tanto que hacen que nuestro cerebro generalice y dice, bueno, si me pasó con esta entonces me va a pasar con otras más. Entonces, esa generalización es muy violenta. Son como perros y nos chuchean y todo. O sea, literalmente me ha pasado que voy caminando y me hacen como si yo fuera un perro y tuviera que voltear a atenderlos. No sé, o sea, hay de todo. Vean el brazo, se empieza a abrazar ella misma como para como para protegerse, como para cuidarse, como para decirse estás bien, todo está bien. Todo es inconsciente, ella no lo está haciendo consciente. Son movimientos físicos que hacemos para cuidarnos. Me genera mucho conflicto como que tener que como que sobrellevarlo. y vean cómo está, abrace y abrace y abrace su propio brazo. De verdad, se siente, se siente algo, se ve, se ve que es súper incómodo esto para ella y más siendo una mujer tan famosa. Lo que les digo, hay veces que es más fácil y hay veces que no lo es y estaba tranquila de que ya no pasaba, pero ahorita que volvió a pasar eso como que me me genera mucha desconfianza y pues la cosa está en que no todos tienen que pagar por lo mismo, o sea, obviamente hay gente así y hay gente que es buena y todo, pero pues entiendo que no todos tienen que pagar por la misma moneda y por eso intento como que ser muy amable de todas maneras. Y es un riesgo, ¿sabes? Es que es un riesgo porque nunca sabes cuál va a ser el degenerado. Es un problema, nunca sabes quién va a ser el degenerado, nunca sabes quién va a ser el enfermito y entonces eso es el problema, o sea, tengo que abrirme, quiero no tener ansiedad, pero mi cerebro está diciendo, güey, ya nos pasó una vez, nos va a volver a pasar, estoy segura que nos va a volver a pasar y esa ansiedad no se puede controlar, se puede gestionar de cierta manera, pero no se va a poder controlar porque el cerebro está en modo de hipervigilancia. Sí, pero sí, como que luego no sé, me generó algo raro, y luego pongo el tweet y le hago mucha mierda de que, ay sí, pues si vendías fotos, no sé qué, para hombres. Ok, yo no sabía eso y aún así, aunque vendiera fotos para hombres y aunque saliera con su vulva completamente abierta al mundo y metiéndose lo que quiera meterse, no le da derecho a nadie tocarla ni de insultarla en la calle ni de hablar de ella. O sea, seas actriz de la industria de los adultos, seas una mujer que vende packs, seas un streamer y tú haces con tu vida y con tu cuerpo lo que se te hinche la gana. A nadie le da derecho, a nadie le da derecho de insultar, de opinar, de tocar. A nadie. Eso es bien importante que se entienda. Si yo mañana conozco a una actriz de la industria de los adultos, de películas para adultos y así puedo así acercarme a ella y decirle ¿me puedo tomar una foto contigo? Digo, no sé por qué lo haría, pero si pasara le diría ¿puedo tocarte? Si me dice no, perfecto, listo. Si me dice sí, genial. Es más, si ella me toca a mí, maravilloso, ¿sabes? Pero ¿qué les pasa en el cerebro? Digo, son pocos, son muy pocos, pero es que esos pocos hacen más ruido que nada, ¿eh? De que tienes que aguantar y es como o sea, ¿neta? ¿Tan jodidos estamos para pensar esas cosas? No sé, o sea. Lo que les digo, que nos falta educación emocional. O sea, si yo mañana quiero abrir mi OnlyFans o mi OnlyFit, porque no sé qué podría mostrar, más mis pies a lo mejor, nadie tendría derecho a decir ¿puedo tocarte los pies? No, para eso hay fotos. Veanlo en las páginas. Que yo me sienta a gusto conmigo misma y que me guste tomarme fotos y que me guste mi cuerpo, es que eso no le da derecho a la gente de tratarme como un objeto. Pero vean cómo no sienten nada cómodo hablando de este tema, nada cómodo. Sigue habiendo seguramente una parte en ella que no está tan contenta. y no sé, me sentía rara, me sentía mal y ahorita a pesar de que estaba así y sabía que lo mejor no era aprender directo porque no ando al 100 y obviamente lo que quiero es yo venir y darles mi 100, no me gusta estar sola. ¿Vieron para qué hice los directos? Para no estar sola, para por lo menos poder platicar con alguien. A ese nivel hemos llegado, a ese nivel hemos llegado en la humanidad en donde tenemos que abrir directos, tenemos que hablar con más personas para sentirnos que alguien está conmigo, ¿sabes? Que no estoy solo y no estamos solos, realmente estamos muy, muy acompañados, son 7 mil millones de habitantes, casi 8 mil millones de habitantes. Pero qué fuerte, qué fuerte que una mujer que tiene el derecho a hacer con ella, o sea, a ver, si ella se toma fotos y hay unas personas que quieren comprarlas, significa que hay público y es público que disfruta de las fotos. Ya querer tocar es otro nivel y es un delito. No quería estar solita. Y no quiero que me pase más tiempo porque, madres, o sea, salgo mucho, veo a muchos de ustedes y neta, lo que más quiero no es como que darles una mala experiencia porque yo la estoy pasando mal y más porque no es culpa de ustedes. No sé, solo pedirles que neta si son seguidores míos que en verdad me quieren y así, les asilo en conocerme. Tratenme bien, please. O sea, soy persona, siento, soy igual. No mames, me está rompiendo el corazón que alguien, un ser humano, esté pidiendo ser tratado como ser humano. No mames, eso rompe el corazón de cualquiera. O sea, soy un ser humano, trátame bonito. Verga, eso debería ser lo primero que pase por tu mente cuando ves a alguien que idolatras. No tendrías por qué pedirlo. Igual que tú. Hay un comentario que dice que se creó mala fama. No, no, no es mala fama, es fama. No existe la mala fama, existe la fama, simplemente. El cómo yo trato a alguien que conozco habla de mí, no de la otra persona. Yo puedo mañana conocer a la mejor actriz o actor de la industria no por y mí trato así a esa persona. Es lo que me define a mí como ser humano. Si la otra persona es un asco de persona o es maravilloso, es problema de esa persona. Aguas con esos pensamientos, porque además son moralistas, son esos típicos pensamientos moralistas de este yo soy superior a ti moralmente, no hay nadie superior a ti, nadie, nada. Moralmente nadie superior a nadie. La moralidad es una equidad, es poder yo verte a ti como un ser humano y tratarte de la misma manera que yo quiero ser tratado. Bueno, eso que es que soy igual que tú y quiero que me trates como te gustaría que te trate ahora. Pues sí. Y ya. Yo le quería hablar eso. Qué calor. Es lo que empieza a hacer. Ya está tan incómoda, ya no sabe ni qué hacer, ya no sabe ni qué decir y entonces va a empezar a fumar mucho más, va a empezar a moverse mucho más. Es toda la ansiedad demostrándose en un momento tan fuerte. A mi vida. Sus lagrimitas. Listo. Ya, solo quería sacarlo. Sorry. Y esto siempre pasa, ¿no? Solamente quería sacarlo. Perdón, perdón por sentir, perdón por emocionarme. No. No. ¿Sabes? No tienes para que pedir nunca disculpas por cómo te sientes. Sentir es natural. No me gusta que me vean llorar y siento que he llorado mucho últimamente, pero no estoy mal. No estoy mal, lo juro. Bueno, a veces sí, mi cabeza como que explota. no estoy mal y su cabeza así como no, sí, sí estoy mal. En muchas circunstancias. Me acuerdo mucho de ese viaje que estaba en el aeropuerto y estaba con mis papás y se me acercaba gente. Él decía a mi mamá, es que tengo mucha ansiedad, es que tengo mucha ansiedad, tengo mucha ansiedad. Y me decía, es que tienes que volver al psicólogo, tienes que volver al psicólogo. Y él decía, el psicólogo, ¿qué vas a ver de cómo tener que afrontar estas cosas? Ari, sí sabemos, somos expertos en esa área. Tengo un libro bestseller. No sé. No, literal, tengo un libro bestseller. Ya Amazon me lo compró. Estoy bien contento por eso. Pronto va a salir en audio también. Es lo que les decía. Cada vez va a haber más ansiedad, cada vez vamos a fumar más. Yo les permito que a la gente que me trata muy bonito, yo les trato muy bonito. O sea, no soy mala persona, ni soy mamona, ni me creo mejor que nadie, absolutamente nadie en el mundo. Siento que tengo mucha empatía. Vean todo lo que tiene que hacer y decir para que la gente la trate como un ser humano. Esas son justamente las cosas que a mí me entristecen, ¿sabes? Porque es como ¿qué tendría una persona que pedir ser tratada de una manera bonita? ¿Por qué? Es un ser humano. Merece todo el respeto del mundo por ser un simple ser humano. Y esto espero que esta reacción que hice a este video, que ya se acabó en esto, espero que abra los ojos de más personas. Espero que lo compartas. Espero que le pongas like. Ya sabes que eso me ayuda muchísimo. Es importante el darnos cuenta que las emociones existen, que el trato a otras personas afecta a otras personas, sí se afecta a otras personas. Y importante también entender que el cómo yo trate a otra persona habla de mí, no de la otra persona. Me está brindando el nombre del libro. El libro se llama Toma el control de tu ansiedad o pongan a Adrián Salama en Amazon y aparece automáticamente. O sea, aparece automáticamente. De pronto por ahí leí algunos comentarios que decía que Ari es una niña sumamente fresa o mamona. De todas maneras, sea fresa, mamona, sea como sea, yo, como yo la trate a ella, es como habla bien de mí. Si ella es mamona, como algunas personas dicen, está bien, es mamona y tiene todo el hecho de ser mamona. Así, tu dignidad, tu capacidad de decir yo soy así, es mi manera de ser y a quien le guste bien y a quien no también está perfecta. No somos payasos, no estamos en la calle buscando hacer reír a las personas. ¿Sabes? Para eso tenemos los streamings, para eso tenemos ese tipo de cosas. Pero bueno, mis amores, este era el video que quería hacer para ustedes. Estuvo fuerte, a mí se me hizo algo bastante fuerte y recuerden que los puedo ver mañana, mañana, hoy a las 7 de la noche en el programa de Pregúntame en Zoom para contestar con esto que hacemos ya desde hace dos años casi, contestando preguntas de salud mental y pues ahora sí que democratizando la salud mental, ¿sabes? Mientras más gente tenga salud mental, mientras más gente tenga inteligencia emocional, menos de estos problemas va a haber. Entonces, no olviden etiquetar también a Ari, a ver si le gusta el video y lo reacciona y pues bueno, nos vemos muy pronto, literal, una nochecita. Pásenla bien bonito.